Música Empezamos Kimo Sabis cocinándolo en el cypher Tanques de freestylers que vienen a comandarle Se tiran de reales, callen y mejor no hablen Aprendan de mi arte que vengo yo a enseñarles Bum kabum que traigo letra siempre fresca Hop hip hop ando con la nata y la crema Copia de mi mierda que la traigo noventera Sello Latin flavor es la marca de la yeka Subiendo los niveles, los débiles que no pueden Bajarme los decideles, solo vele a mis haters que no pueden parecerse Dice B.I.G. pero gritan baby, baby Yo soy como Saturn, así pues siempre fuertes Fuck de fama, lo que yo quiero es respeto Pa' todo miguero que estaba hundido en el hueco Quemándose los dedos y vacilándose los dueños No entremos en detalle que la calle es algo feo No es pa' cari barbies que tiran de maleanteo Dominao por el sonido boom bop, hep hop on the street, hep hop on the track, what? Rajepo pa' la tropa que el master se monta Fake fucking heads, heads pa' cerrar de la boca Aquí no hay peruca y valga, trabajamos para que salga el flavor y que sepa en el extranjero que Ecuador si tiene falla Pregúntale a los primos, lo hacemos de forma seria Ya se acabaron los recreos y no es solo una amenaza Que sabes tu, todo lo que ha costado llegar donde ya estamos Sonar donde ya sonamos de oficio papá No es solo un hobby de niños que empezaron y dicen llamarse homies Son a mi, respétalo al bar y que no solo busca money Llevarse a la cama, homies lo hago porque el rap Nosotras y doma y loba, la única que no traiciona cuando mi alma está sola Es this music, la que me vuelve crazy Se ve acompañar el abandono de una shorty Frentando la amargura de la street y los haters Cuando todo se ve mierda, no fundamento en mi tierra Dominao por el sonido boom bop, hep hop on the street, hep hop on the track, what? Pregúntale a los papá que más desmonta, big fucking cats, heads pas herrer de la boca Dominao por el sonido boom bop, hep hop on the street, hep hop on the track, what? Pregúntale a los papá que más desmonta, big fucking cats, heads pas herrer de la boca Put your hands up, put your hands up man, put your hands up man, put your hands up man Pregúntale a los papá que más desmonta, big igual connecta, isot a la hoja ¡Gracias! Pregúntales ba'